Magallón y Viviana eliminados. Las medallas si funcionan, ellos serán favoritos. Hola amigos, buenas tardes, ¿qué es lo que se encuentran el día de hoy? Después están teniendo un día con muchas bendiciones. Yo soy Rob, este es Malizante TV, tal cual pudieron escuchar desde el principio el video tras que hablar de lo que estaremos viendo pues ya el día de hoy, ¿no? Viernes 13 de enero en Exatlán All Stars, este pues último viernes, no es viernes de eliminación, así que pues a darle con la información. En primer lugar, ¿no? Ya sabemos los spoilers que nos compartió amablemente Cristian desde hace unos días, pues respecto a quién va a estar saliendo el día de hoy, ¿no? Entonces se supone que el día de hoy Chuy se va a estar cepillando, va a estar eliminando a Magallón y la Pantera a Viviana Michel, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos dos eran dos como que de los favoritos, ¿no? Hoy su eliminación va a doler mucho a los seguidores porque pues, por ejemplo, en el caso de Magallón, pues era el capitano y la cazadora también es muy efectiva, o sea, agarró el ritmo pero muy rápido y la verdad es que el día de hoy, pues, los dos rojos van a salir y sí le va a doler mucho a las personas, ¿no? Ya sabemos quién gana, Yoridán y Yamilet, la verdad es que los que ganan, pues, están bien, ¿no? Considero que sí son, pues, los idóneos, Yamilet, que me sorprendió demasiado, pero y Yoridán que entró como refuerzo y la verdad es que vean hasta dónde llegó, yo creo que va a ser el mejor refuerzo de Exacto en Estados Unidos, de aquí a que, pues, termina, ¿no? Entonces, pues, volviendo a todo esto de Magallón y Viviana, pues, eran favoritos para muchos de los seguidores, ¿no? Ya sabemos que, pues, eventualmente va a ganar Yoridán y Yamilet, pero, pues, no le resta emoción a ver cómo lo van a estar eliminando el día de hoy a estos dos atletas muy poderosos y se viene también todo esto de Javier y Catherine, las próximas eliminaciones que van a estar pesadas, ¿no? Va a estar muy fuerte porque, pues, a muchos de los seguidores, pues, si les gustaba Catherine, ¿no? Yo era fan de Catherine y se le va a estar cepillando, pues, el día domingo, ¿no? Entonces no va a llegar a la gran final. Ustedes me pueden ayudar comentando si Magallón y Viviana eran de sus atletas favoritos o si todavía sus atletas favoritos están en competencia, ¿no? Y, por otro lado, pues, las medallas al final sí funcionaron, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? Me pueden dejar saber sus comentarios en el video, en la comunidad del canal. Y, pues, amigos, que estén teniendo un día con muchas bendiciones. Nos vemos al rato con más información. Yo soy Rob, este es Madison TV. Suscríbanse al canal, actúen la campanita de notificaciones, ¿no? Y, pues, nada, nos vemos al rato con más información en tiempo real. Me despido, pues, estén teniendo un día increíble. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!